Colo Mochilero en el Museo de Barcelona de Guayaquil Las glorias están acá Todo el museo estamos en Guayaquil En la casa madre del Barcelona de Guayaquil Miren lo que es esto, un espectáculo Jugador de 1925 Impresionante, todo el Mochilero le muestra lo que es Acá está Pelé Campeón 1960 Campeón 1963 70 80 Pero no sé lo que siempre sigue siendo que está preparando el palacio de cualquier momento que se pueda Hoy, Barcelona va a venir Sí, estamos muy felices Como dice tú, también compartimos la familia Por ser queridos y en el momento que hay que disfrutarlo, aprovecharlo porque no será siempre Dos campeoratos con Barcelona podemos volar con el 3 de la 14 y el 3 de la 15 que se consigue en estos momentos Sí, por ti, pero son importantes porque significa muchísimo de cadera para Barcelona Esa es una maqueta del Estadio Barcelona ¿Una maqueta? Más noche, vamos a dar una vuelta por ahí en el carro para que lo vean Impresionante